En tu pelo tengo otro El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De morra en tu boca hay un panal De mieres y en tu aire en tus cuchudia Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vas Me muero Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento compañitas Muy adentro Del corazón En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De morra en tu boca hay un panal De mieres y en tu aire en tus cuchudia Tú vas por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vas Me muero Música 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 Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento compañitas Siento compañitas Muy adentro Del corazón En tu boca hay un panal De mieres y en tu aire en tus cuchudia Tú vas por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vas Me muero Música 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 Música